Música Noche te voy en mi aire de ilusión No me doy ya la razón Cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus versos Ya no sé cómo olvidarte Arráncate de guisa adentro Después que te marchaste Mi vida es un tormento No quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo muy mal Trabalme mis pensamientos Noche te voy en mi aire de ilusión No me doy ya la razón Cómo te olvidaste de eso Lo busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus versos Yo quiero vivir distante No me doy ya la razón 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 Cómo te olvidaste de eso Lo busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión Solo la desilusión De que falsos fueron tus versos No me doy ya la razón 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 Dime mi amor, que lo que quieres de mí, vendímelo ya y no me hagas sufrir. Que yo no quiero ser tu amante, que yo no quiero ser tu amante, que yo no quiero ser algo más. Quiero ser tu amante, que yo quiero ser tu amante, que yo no quiero ser tu amante. Yo quiero ser algo más, no quiero ser tu amor, no quiero ser tu amor, no quiero ser tu amor. Quiero ser algo, ser algo más. Fíjate que va a ser un tronco. Quiero ser algo más. Yo quiero saber si esto es de verdad de amor, si esto es un deseo, o solamente una ilusión. Que yo no quiero ser tu amor, que yo no puedo serlo más. Que yo no quiero ser tu amor, que yo no puedo ser lo más. No quiero ser tu amor, que yo no puedo ser basado. No quiero ser tu amante No quiero ser tu amante